En el barrio La Libertad, las autoridades llevaron a cabo comando situacional con el fin de continuar la ofensiva contra los delitos que afectan la convivencia y seguridad de los ciudadanos. Uniformados de diferentes especialidades de la policía, realizaron planes coayudantes para prevenir la materialización de delitos. Entramos desde el barrio La Libertad, garantizando y ofreciendo seguridad ciudadana con un comando situacional, donde tenemos las diferentes especialidades y oferta institucional como es investigación criminal, inteligencia policial, infancia y adolescencia y nuestro modelo nacional de bilancia comunitaria por cuadrantes, los cuales apoyan todas las labores que realizamos el día de hoy, como es registro de personas, registro e identificación de vehículos mediante la solicitud de antecedentes. Actividades como esta se vienen desarrollando en varios sectores críticos de Barranca Bermeja, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el distrito. Estamos acá para mitigar los delitos que aquejan nuestra ciudadanía, especialmente y focalizando el homicidio y el hurto. Esta es una invitación a que la ciudadanía denuncie mediante la línea 165 del GAULA, la línea de emergencias 123, todos los delitos de los cuales puedan ser víctimas. Las autoridades hacen la invitación a la comunidad a denunciar cualquier delito de que puedan ser víctimas a través de la línea 165 del GAULA o la línea 123 de la Policía Nacional.